Aquí les traigo el corrido de la hacienda de la joya Voy a contar la tragedia de los hermanos de Doña Andando los dos tomando, Efraín le dice a Vicente Me gusta mucho tu esposa, aunque lo sepa la gente Vicente le contestó, a Cristina no la nombres Que por algo que se quiere, siempre se matan los hombres Música Pero el tren vuelve a insistir, no quiere que te enteraras De que Cristina fue mía, antes de que se casara Vicente sacó su escuadra, diciendo aquí está tu amada Acribillándolo a tiros, allá por la madrugada Cuando Efraín iba cayendo, también le disparó a tiempo Muriendo así por Cristina, dos hermanos al momento Vuelen, son tres norteños, y llévense este corrido Se mataron dos hermanos, acribillándose a tiros Música 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 Gracias por ver el video.